Bueno, volvemos rápidamente a Turquía, que ha tenido elecciones el día de hoy, un país importantísimo en cuanto al punto de vista estratégico, no solamente para Europa, sino para Medio Oriente. Y todo el mundo está viendo cómo están yendo las elecciones. Tenemos nuevas cifras. Siguiendo muy de cerca este desarrollo de los comicios, y aquí la ven, se encuentra nuestra colega periodista Nuria Tezón. Nuria, ¿cuáles son las cifras que se barajan en estos momentos y qué se puede confirmar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues de momento no hay resultados oficiales, así que no se puede dar por ciertas las cifras. Mañana es probable que se conozcan esas cifras oficiales, pero el presidente Erdogan ya ha salido a declararse a sí mismo presidente. El porcentaje que maneja ahora mismo la agencia turca Anadolu, la agencia semioficial, es de un 52,7% a favor del líder islamista y que habría ganado también en una coalición su partido dentro del Parlamento. Esto sorprende porque mucha gente esperaba que se pudiera forzar una segunda vuelta. Habrá que esperar a esos resultados oficiales, pero por el momento el presidente y también los turcos que le apoya están ya celebrando las elecciones de hoy como una victoria. Nuria, quizás nuevamente para explicar, porque me parece súper interesante, porque se habla de unas elecciones que son las más importantes de la era moderna del país. ¿Por qué? Pues son muy importantes porque hace un año se celebró un referéndum en el cual el presidente turco Recep Tayyip Erdogan proponía un cambio de sistema político, en el cual se convertía a Turquía en un sistema presidencialista, en el cual él tiene grandes poderes que están apenas limitados porque la figura del primer ministro desaparecería y el Parlamento estaría supeditado en gran parte a las decisiones que tomase el presidente. Esto sería de alguna manera la consolidación de un poder que durante tres lustros el predex presidente turco ha estado acumulando en su vida política y sería de alguna manera una forma de triunfar y de demostrar que los turcos siguen dándole su apoyo. Aunque sí es cierto que la sociedad turca está altamente polarizada, se ha demostrado en estas elecciones con una altísima participación del 87%, en el cual la oposición tenía esperanzas de forzar una segunda vuelta y poder apear a Erdogan del poder. Núria, ¿hay temor a fraude electoral? La oposición está denunciando que se han producido irregularidades. De hecho, el principal candidato opositor, el principal rival de Erdogan, está denunciando que estos resultados preliminares no son ciertos, que aún no se han escrutado suficientes votos como para dar cifras reales. Y están diciendo que esa segunda vuelta sería posible. Se han hecho algunas denuncias de fraude, pero de momento habrá que esperar a la rueda de prensa que dará mañana la Oste, los observadores internacionales, para saber qué es lo que ha ocurrido en realidad. Núria, te son muchísimas gracias por este primer análisis de lo que está sucediendo allí. Gracias.